Hace cuatro años dijimos que era posible, así lo manifestamos. Para mí, lo más importante en la próxima administración es el ser humano, el tejido humano, el tejido social, el hombre, la mujer, el niño, el adulto mayor. Esa es mi propuesta, inversión social para Manizal. Así lo concretamos. Un gobierno con más oportunidades es el que promete y cumple. Alcaldía de Manizales, más oportunidades.